Ahora con un poco más de claridad podemos explicar que efectivamente el riesgo que habíamos anunciado ocurrió y el incendio que había en el segundo tanque comprometió entonces el tercer tanque que ahora está incendiado. El régimen comunista cubano tiene que asumir que un tercer tanque de combustible en la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas colapsó. Las redes sociales habían mostrado la explosión del segundo tanque y este domingo ya se anticipaba que el fuego había llegado al tercero. Pero el gobernador de esa provincia desmintió la información que ahora parece empeorarse. Con tres tanques encendidos porque además volvió el test combustible en el 1, funciona entonces también como otro fuego más que está ahí, en grandes dimensiones, por supuesto. Por tratar de explicarlo de alguna manera, entonces el área de incendio de los cuatro tanques es bastante amplia. Yo lo que vi fue cuando vinieron los helicópteros que vinieron a apagar, entonces traían una bolsa y echaban agua ahí, pero no recibieron el problema. Tras conocerse la explosión del primer tanque este viernes en las redes sociales, se criticó al régimen por el uso de agua de mar para aplacar el incendio. Horas después, cuando la ayuda desde México llegó, se conoció que no existían los medios necesarios para ello en la isla comunista. Esperamos que en próximas horas nos lleguen más apoyos, así como el material químico necesario para apoyarlos. Más tarde, desde Venezuela, llegaban unas 20 toneladas de espuma. La nube de compuestos químicos contaminantes ya llegó al occidente cubano. Incluso el oficialista Cuba Debate en Twitter resaltaba que el radar meteorológico de Cayo Hueso detectaba el denso y profundo humo. Nosotros nos sentimos confiados y tranquilos como un día normal de semana, o sea que no sentimos ese peligro. Este domingo, bañistas y curiosos desafiando la contaminación llegaban a zonas aledañas a la Bahía Matancera. Estados Unidos, además de las condolencias por las víctimas, expresó su disposición de ayudar dejando claro que es posible ante desastres que entidades y organizaciones de ese país lo hagan. Mientras el designado sucesor le respondía que agradecía el ofrecimiento de asesoría técnica. La mayor de las Antillas enfrenta una crítica situación en la generación eléctrica que pudiera agravarse significativamente tras este incidente, según entendidos en el tema. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. 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 Luis Guardia Radio, Televisión Martí.